¿Qué es la nueva Sandoz? La nueva Sandoz tiene un claro propósito, ser pioneros en el acceso a la salud de los pacientes. Somos la compañía líder en medicamentos fuera de patente, es decir, en medicamentos genéricos y biosimilares a nivel europeo y a nivel España. Y tenemos más de 100 años de historia, no somos una compañía nueva. Llevamos mucha historia de desarrollo de medicamentos, algunos de los hitos han sido el desarrollo del primer Calcium, el desarrollo de la primera penicilina oral o el desarrollo del primer medicamento biosimilar. Tenemos una cultura basada en la innovación, en la diversidad y en la inclusión. Y esto recoge algunos frutos, como por ejemplo haber sido galardonados por sexto año consecutivo como Great Place to Work. Sandoz es la compañía líder a nivel europeo en medicamentos fuera de patente, esto es genéricos y biosimilares. Tenemos una presencia mundial en más de 100 países, con más de 22.000 colaboradores, con más de 1.500 medicamentos comercializados. Si vamos a España, somos más de 800 colaboradores, con un crecimiento del 43% frente al año anterior, debido a que en España estamos creando centros de innovación digital que dan servicio mundial pero están basados en Madrid. Tenemos más de 600 medicamentos comercializados, 100 de ellos son bioaparentes, quiere decir, mismo tamaño, forma farmacéutica y color que el medicamento original. Y además somos líderes en medicamentos biosimilares con 8 medicamentos actualmente comercializados y otros 25 en nuestra línea de desarrollo que se comercializarán en los próximos años. Sandoz es líder y pionera en medicamentos fuera de patente. Dos ejemplos muy claros son los antibióticos y los biosimilares. En los antibióticos, aparte de ser la primera compañía que desarrolló la primera penicilina oral en el mercado, hemos seguido liderando el desarrollo de medicamentos antibióticos. Actualmente somos la única compañía europea con fabricación verticalmente integrada en Europa, es decir, desde principio activo hasta producto terminado. Tenemos dos grandes centros de fabricación, uno en Austria y otro aquí en España. En Austria hemos anunciado una inversión de 250 millones de euros para los próximos años para ampliar la capacidad productiva y modernizar la tecnología de fabricación. Lo mismo hemos hecho en nuestra fábrica de Palafolz en Barcelona con una inversión de 50 millones que servirá para lo mismo. Ampliar la producción y mejorar la tecnología que utilizamos para ampliar y ser más eficientes en la producción de nuestros medicamentos antibióticos. El otro gran foco para nosotros, la otra gran prioridad son los medicamentos biosimilares. Aquí, aparte de ser líderes en Europa, de tener ya 8 medicamentos biosimilares comercializados, tenemos un plan de desarrollo de 25 medicamentos biosimilares en los próximos años. Para ello, obviamente, necesitamos ampliar nuestra capacidad de fabricación y hemos anunciado recientemente una inversión de más de 400 millones de dólares en Eslovenia para construir una fábrica nueva.